Hola, buenas noches amorcitos de mis pestañas, ¿cómo están? Vine aquí a hacerles un videíto para saludarlos porque hoy es jueves y hoy era día de subir video hice todo lo posible, pero les aseguro que me siento muy débil y si ustedes se han dado cuenta que mis videos son súper largos me gusta explicarlos muy bien y por la medicina me siento un poquito mareada y cuando estoy así de pie mucho tiempo me agito al hablar o me da como desvanecimiento entonces las personas que siguen mi comunidad en Youtube esa nueva pestaña que sacaron hace unos meses Youtube se han dado cuenta que estoy enfermita de hace dos semanas y las personas que siguen en mi Instagram Diana Latorre, bendita tus manos pues también han estado un poquito más cerquita de mí y se han dado cuenta entonces vengo aquí a saludarlos no quería dejar pasar así este día como si nada sino venía a decirles que ya me siento mucho mejor que lo que pasa es que yo sufro del coxis desde hace muchos años dañé mi coxis cuando trabajaba en peluquerías por malas posturas repetitivas entonces cuando me dan esos dolores Dios mío me tumban a la cama y tengo que ser inyectada en muchas medicinas tengo los bracitos negros de tantas inyecciones y las piernas pero ya me siento muchísimo mejor entonces Dios quiera que de aquí al lunes yo ya les pueda grabar algún videito que creo que muchos van a ser de rostro porque tengo que mirar la manera de como quitarme todas estas ojeras que me han salido tan terribles pero nada contenta con ustedes porque han estado ahí yo he leído todos sus comentarios y no los he respondido porque leo y cuando me pongo a escribir me da como desvanecimiento creo que es por la medicina entonces tenganme un poquito de paciencia no sé ahora cuando voy a responder tanto comentario pero ustedes saben que yo siempre al máximo trato de responderles entonces nada vine aquí a saludarles a decirles que que pasen por lo que estén pasando sigan adelante les voy a pegar un regañito así pequeñito el último video que hice tan lindo de mi crema de huevo de pata deliciosa esa crema muy 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 bonita me impactaba ver algunos comentarios que me decían todo iba bien hasta el huevo de la pata hoy han necesitado donde voy a conseguir un huevo de pata o sea muchas personas y lo digo también por mí fui muy negativa muy pesimista muy negativa y cuando a uno le colocan retos cuando a uno le colocan una tarea cuando a uno le colocan un 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 proyecto alguna cosa uno siempre está buscando el obstáculo no puedo no puedo porque me pasó esto no puedo porque no voy a encontrar no puedo porque a qué horas voy a ir no puedo porque no tengo dinero no puedo porque queda muy lejos y hoy en día nosotros esta generación que disfrutamos del internet donde todo lo encontramos a través de google a través de páginas no podemos decir eso que eso lo digan nuestros abuelos yo recuerdo mucho que en cuando yo era jovencita no existía el teléfono no existía el celular nada de eso tenía uno que mandar un mensaje por telegrama que era una hojita donde le cobraban a uno por letra por palabras por frases y tenía uno que ir yo tenía que coger un transporte que me llevaba de una hora a la casa para escribir a veces tres frases porque no me alcanzaba para más y así se comunicaba a uno y se lograba a uno comunicar bien porque la otra persona también le enviaba a uno un telegrama entonces nunca nunca y menos ahora nosotros tenemos que ponerle obstáculos a nada para todo 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 lo que a usted se le haga difícil métase ahí todo lo que ante sus ojos parezca imposible ponga adelante la voluntad de Dios ponga adelante su vida sus proyectos delante de Dios son lo que usted crea siempre se los he dicho y métase en las cosas difíciles porque esas cosas que son difíciles son las que valen la pena esas cosas que son difíciles las que usted piensa en su mente que no puede que no nació para eso que eso es para otras personas pero no para usted ahí es donde debe usted meterse porque las cosas fáciles son para los débiles y a usted nada en la vida le puede quedar grande mucho menos buscar un huevo de pato mucho menos meterse en ese empleo que usted quiere meterse en esa carrera que usted ha soñado y llegar a donde quiere llegar en las cosas que usted se ha propuesto no deje las cosas a la mitad esté como esté siempre levántese párese ponga de su parte y diga yo puedo y yo lo voy a hacer tal vez va a doler tal vez me va a costar más tal vez me va a costar madrugar más tal vez me va a costar mucho esfuerzo pero deje esa negatividad porque al menos aquí en mi país ahorita estamos en elecciones y por ser personas negativas por ser personas pesimistas por ser personas perezosas hemos permitido que en nuestro país el gobierno haga lo que se le dé la gana con nosotros porque no hemos sido unidos y no hemos actuado y uno en la vida de uno principalmente tiene que actuar le dé el agua donde le dé tiene que hacer las cosas y llegar a la meta siempre y nunca poner obstáculos jamás poner obstáculos sino decir yo lo voy a hacer voy a buscar la manera de hacerlo y voy a conquistar lo que quiero conquistar hasta que vean mis sueños cumplidos hasta son las tardes ay Dios perdóname por este video de verdad es que con mucho cariño quería hablarles más pero ya se me hizo muy largo y lo estoy subiendo aquí con el celular los amo los quiero síganme en mi Instagram Diana La Torre bendita tus manos para que estén más cerquita de mí o síganme en mi Facebook de pronto no los puedo aceptar porque ya tengo lleno pero ahí me pueden seguir y nada tenemos muchas cosas que hacer estamos vivos y tenemos muchas cosas que hacer por nosotros mismos y por los que nos rodean estemos como estemos lo único que nos podrá detener es la muerte los amo con mi corazón y con mi apestadero un besito grande grande chao juiciosos perdón miren todos estos ruidos y todo esto vamos a ver